Los Petrochats son peores que el Proceso 8000 Expresidente Andrés Pastrana En Radio Nacional, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que el escándalo de Nicolás Petro, quien habría recibido hasta 1.600 millones por parte de narcotraficantes, es peor que el conocido Proceso 8000 que involucró a Ernesto Samper. El presidente Andrés Pastrana reapareció en la opinión pública este miércoles 8 de marzo y se fue lanza en riste contra el presidente Gustavo Petro y su familia, que en las dos últimas semanas han estado rodeados de serios escándalos. En diálogos con la emisora de la FM, el exmandatario dijo que era necesario llevar al jefe de Estado a un juicio por presuntamente su hijo Nicolás Petro haber recibido en 2021 Dinero del narcotráfico para financiar en primera vuelta la campaña de Gustavo Petro. El escándalo de los Petrochats es un proceso peor que el 8000. Este caso es un proceso 8000 con esteroides. Lo que estamos viviendo es peor porque está el candidato, su familia, sus ministros y su gobierno vinculado directamente, dijo Andrés Pastrana en el medio de comunicación radial. Pese a que las pruebas aportadas por Day Vázquez, expareja de Nicolás Petro, evidenciarían que fue él quien recibió los 1.600 millones de dos narcotraficantes para la campaña presidencial y no directamente Gustavo Petro, Pastrana considera que debe ser el mismo jefe de Estado quien debe responder ante las autoridades por este escándalo. Y es que el exmandatario sostuvo en la FM que este presunto entramado de corrupción no solo habría salpicado al diputado sino a toda la familia presidencial y a parte del gabinete ministerial. Hoy tenemos a su hermano Juan Fernando Petro y a su hijo vinculados a todo este proceso. Además está su gabinete, entre ellos el ministro del interior Alfonso Prajín entregando mermelada a Borbotones Manifesto Pastrana.